Música Música ¿Me dice cuánto es? Música Si hablar en euros te suena a chino, esta es la clave. Seis euros son prácticamente mil pesetas. Entonces, dieciocho euros, tres mil. Euro, es muy fácil. El agente Lacrox... No sé qué le hizo ser como es. Tiene tan solo tres días. Y no sé qué le hace matar. De lo contrario... Pero le conozco. Estuve a punto de atrasarlo. No volverá a ver a su hijo con vida. Dennis Quay, Danny Clover. Secuestro. Estreno el miércoles a las 10 y cuarto en Antena 3. Y a continuación, Profiler. Saludalia.com 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 Tu mundo de salud. En internet. Saludalia.com Patrocina Fugitivos. En este momento, yo solo pienso de una cosa. Ganar. Movistar Activa patrocina Gran Cine. ¿Cómo te sentaría llegar a casa y no tener agua caliente? ¿Como una ducha de agua fría, quizás? Nuevas calderas Vailand con mantenimiento gratuito. Vailand con el cine de estreno. Vuelve la película más terrorífica de todos los tiempos. En una nueva versión que no te dejaron ver. El Exorcista. ¿Qué compañía le asegura su coche 12 meses y le cobra 11? Línea directa. Llame a 902-123-123 y consiga su 12 por 11. Solo hasta el 31 de octubre. Incorporación dermoestética. Conseguir una bonita sonrisa es muy fácil. Puesto que disponemos de los mejores especialistas en odontología. De las más modernas técnicas en tratamientos dentales y porque además la primera consulta es gratuita y financiamos los tratamientos hasta en 5 años. Saque el arma muy lentamente y coja el mango solo con dos dedos. Una película policiaca. BIM. El domingo a las 11 en Antena 3. ¡Guardia! ¡Guardia! Día Digital. La televisión como si nunca la hubieras visto. Desde que volví por la radio ni me lo pensé. Gas natural, calidad de vida. Además, una financiación absoluta. Y sin obras que te dejan la casa hecha un asco. Desde entonces mi pariente y yo, bueno, hemos cambiado. Si ese sofá volará. Bueno, la locura. Plan invierno, calefacción de gas natural. Financiamos el 100% de la instalación de tu calefacción. Llama al 902-35-0053. Gas natural. Antes encontrábamos los chollos en mercadillos o en anuncios de segunda mano. Pero ahora dicen que los mejores chollos están aquí. No, Rosa. Yo encontré en Ibazara el aparato que salgó mi matrimonio. Un móvil baratísimo para poder hablar con mi marido. Según mis datos se subastan más de 50.000 artículos al mes. Cantidad. ¿Y usted? ¿También encontró lo que buscaba en Ibazara? No, yo vendí mi coche. Coches, móviles, parece que hay de todo en Ibazara. Lo vemos después de publicidad. ¿Te gusta conducir? Las leyendas nunca mueren. Leyenda urbana 2. El nuevo caldo suave Starlux se hace con puerro, zanahoria, cebolla, perejil y naturalmente pollo. Starlux añade verduras al pollo para hacer un caldo más suave y completo. Caldo suave Starlux. Pollo con verduras. Y ahora gana dinero con caldos Starlux. Buscan los estuches. Un asesino anda suelto. Aquí tiene recortes de prensa de sus asesinatos. Pero hay quien lucha sin descanso. Por favor, ayúdeme, por Dios. Para acabar con el crimen. De nosotros dependo que no vuelva a actuar. Policías. El jueves a las 10 y cuarto en Antena 3. Y después de policías, investigación y actualidad. En alerta 112. Es curioso. Me preguntaba sobre ese diamante de 100 kilates que lleva puesto. Oh, sí, ¿eh? ¿No es hermoso? Oh, pero ¿qué es lo que sucede? Debo convertirme en Superman. Oh, Dios mío, por favor. Ayúdenme. Descubre en internet dónde organizar tu viaje de principio a fin. Rumbo. Aquí comienza el viaje. Quizás sí deberíamos casarnos.